Si no cuido mi lengua, please, que nadie se ofenda, soy una chica mala y no es, cruce mi condena, una loba solitaria en un mundo de hienas, estoy herida, tengo tanta rabia corriendo por mis venas que no puedo olvidar que aún salgan mis heridas, quiero olvidar a la razón y meter caña, pero aún seguimos luchando, aún tengo el aire, Liddy Man flota en el aire, formamos las pistas de baile. Ahora voy yo con Liddy Man flota, ahora voy yo con Liddy Man flota, ahora voy yo con Liddy Man flota. Espíritu de lucha no pacífico, de nuevo insisto chico, búscalo, queremos alianos contigo, no basta con gritar, no es justo. Señor crítico, cómete esta mierda despacito, sabemos que no suena auténtico, pero hacemos de tu rollo algo único. Ahora voy yo con Liddy Man flota, ahora voy yo con Liddy Man flota. Ahora voy yo con Liddy Man flota, ahora voy yo con Liddy Man flota. Somos unos locos por el ritmo, esta puta vida da sentido, ya, si quien gime yo, Liddy Man flota es el estilo, ya, por el ritmo, esta puta vida da sentido, ya, si quien gime yo, Liddy Man flota es el estilo, ya. Ahora voy yo con Liddy Man flota, ahora voy yo con Liddy Man flota, ahora voy yo con Liddy Man flota, ya, si quien gime yo, Liddy Man flota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!